Ignacio López Flores es el nuevo director del Cerezo Baronil de Cieneguillas en Zacatecas, escenario de una masacre que dejó 17 internos asesinados la semana pasada. Es un destacado militar en retiro que también cuenta con experiencia penitenciaria en Tabasco y Oaxaca. Ya dirigió el sistema de reinserción social en Zacatecas. Quiero presentarles al nuevo director del Centro de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas, que es el general de brigada retirado Ignacio López Flores. Dentro de su experiencia laboral en el área del sistema penitenciario, se encuentra que de febrero de 2014 a mayo de 2016, fue director del Centro de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. De septiembre de 2016 a junio de 2017, fue director general de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. De agosto de 2017 a febrero de 2018, fue director del Centro de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca. Cuenta con las condecoraciones de perseverancia extraordinaria por haber cumplido 40 años ininterrumpidos dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El gobierno de Zacatecas agradeció al director destituido su servicio, asegurando que la masacre fue circunstancial, aunque el proceso de investigación por su probable responsabilidad sigue abierto. Antes que nada quisiera darle las gracias al Teniente Coronel Antonio Solís Álvarez por el trabajo realizado por casi año y medio. El Teniente Coronel fue una pieza muy importante aquí en el centro. Se pudieron restablecer la gubernabilidad los primeros casi 12 meses del año. No habíamos tenido ninguna riña, ninguna fuga, ningún homicidio, hasta los lamentables acontecimientos del 31 de diciembre. Por su profesionalismo, por su trabajo, muchas gracias, Teniente Coronel. El señor gobernador me encarga que le agradezcamos, que sabemos de su trabajo y que sabemos que la situación no sobrepasó. Con la entrega de los anexos no exime al licenciado Antonio Solís Álvarez de las responsabilidades que hubiese incurrido durante el tiempo en que desempeñó el cargo o comisión objeto de esta diligencia. Las autoridades aseguraron que ya comenzaron los cambios en el modelo penitenciario de Cieneguillas, aunque no ofrecieron mayores detalles. Descartaron que se prepare otro traslado masivo de reos de alta peligrosidad que aún continúan dentro del centro de reclusión. Se espera restablecer la gubernabilidad en este establecimiento penitenciario. ¿Habrá algún cambio importante? Ya se han estado dando esos cambios. El cambio de los 165 pp a Ocampo fue algo ya muy importante. ¿Tendrán más cambios? No se tienen contemplados por ahora. El Cerezo continúa bajo revisión minuciosa y las visitas no se han normalizado. Las autoridades ratificaron que bajo las condiciones actuales, el penal sigue siendo una bomba de tiempo. En Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández.